Una madre hispana que salió a protestar el pasado lunes en contra de las órdenes de vacunación en California dijo a The Epoch Times que no está de acuerdo en que se fuerce a los niños a vacunarse o quedarse en casa ya que los padres tienen derecho a tomar las decisiones médicas sobre sus hijos. La semana pasada, miles de padres de familia, estudiantes y profesores de California se manifestaron contra la decisión del gobernador Gavin Newsom de obligar a vacunar a todos los alumnos de escuelas públicas y privadas. Nosotros no estamos de acuerdo de que forcen a los niños que se vacunen o que se queden en casa. Cada niño tiene el derecho de ir a la escuela, no perder estudios y los papás tienen derecho de escoger sobre querer vacunar a sus hijos o esperarse un poco más. A inicios de octubre, California emitió una orden de vacunación para estudiantes del séptimo al doceavo grado que entrará en vigor luego que la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, FDA, apruebe las vacunas para dicho grupo. Esta nueva norma convertiría a California en el primer estado en aplicar tales requisitos. Nos están obligando a poner algo en el cuerpo de nuestros hijos que todavía, si un padre no está seguro, no debe de vacunar a su hijo a este momento. Bolaños cuenta que su hijo de ocho años se ve muy afectado por no seguir exactamente los nuevos reglamentos y que ha experimentado aislamiento y separación en la escuela. Ella agregó que es muy lamentable que a raíz de las órdenes de vacunación todo se haya dividido en la sociedad y dijo que se siente triste de cómo las autoridades manejan la situación de la pandemia. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Bienvenido a NTD Noticias, soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 pm. Solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español.